Así que, vamos a ir casando, ya se va veniendo, aunque te quede eso, vamos a ir, hey A con la escena de la mañana Hoy te he visto, con tus libros caminando Marita de moneta, colegiala de mi amor Son sonríes, la mensaje admirante, son los dos que están sufriendo, colegiala de mi amor Olegíara, 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 olegíara al otras quê Olegíara, olegí laboral de mi amor Poliquiada, 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 poliquiada los dios no completan, poliquiada me dime que sí. Que no salten, que no salten, que no salten los días. Desearte, pero ya no me lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandonaste, cariño. Ay, cariño, cariño, pero nunca me abandonaste, cariño, ya no me abandonaste, cariño. Ay, cariño, por demás. Y eso son los que me danás en vida. Y eso son los que me da qué placer. Tus besos son, tus besos son, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar Sin llegar al cielo, no sé ganar con Dios Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi boca entera Tus besos son, tus besos son, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar Sin llegar al cielo, no sé ganar con Dios Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi boca entera Tus besos son, tus besos son, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar Sin llegar al cielo, no sé ganar con Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!